Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que Madre Nuestra es. Con flores a María, que Madre Nuestra es. De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella, más que la luna bella, postrados a tus pies, postrados a tus pies. Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que Madre Nuestra es. Con flores a María, que Madre Nuestra es. Venimos a ofrecerte las flores de este suelo, con cuanto amor y anhelo. Señora, Tú lo ves, Señora, Tú lo ves. Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que Madre Nuestra es. Con flores a María, que Madre Nuestra es. Por ellas te rogamos, si cándidas te placen, las que en la gloria nacen, en cambio Tú nos des, en cambio Tú nos des. Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que Madre Nuestra es. Con flores a María, que Madre Nuestra es.